Bueno, ¿comienza un juicio? Sí, comenzó esta mañana el juicio por el atentado a Cristina Fernández. Ustedes se acuerdan que la expresidenta, ya por el 2022, septiembre más o menos, exactamente el primero de septiembre, perdón, ella estaba en medio del lanzamiento de su libro, simplemente. Entonces tenía una gran convocatoria en la puerta de su casa, también en lo que fue la presentación cuando hizo una propuesta para firmar esos libros. Lo cierto es que cuando ella estaba saliendo en medio de este grupo de gente, ella siente que le habían dado con algo en la cabeza, después ella confiesa que pensó que alguien la había golpeado incluso con un libro, no se entendía bien la situación hasta que en la imagen se ve claramente a una persona que tenía un arma en la mano. Este procedimiento después de investigación dio con lo que conocimos en ese entonces como la banda de los copitos, que eran varias personas que se habían reunido para realizar este intento de homicidio, al menos es la carátula que tiene hoy la justicia. Estas son las imágenes en la puerta de la casa. La verdad es que fue en el 2022, recién ahora llega a este juicio oral dentro de tribunales de Comodoro Pi, en el Tribunal Federal número 6, y esta mañana comenzó con la presentación de alegatos, por supuesto, con la presencia de los tres imputados. Estamos hablando, el primero que vamos a ver en pantalla es Fernando Zabag Montiel, que está acusado como ser el autor de este intento de homicidio. Está Brenda Uliarte, que en ese momento era su pareja, como partícipe necesaria. Y también está Nicolás Carrizo, que es otra de las personas que participó de la organización. Sí, los dos varones en Marcos Paz y ella está en la cárcel de mujeres. Así que un traslado muy tempranito, cerca de las 6 de la mañana, llegaron ahí a tribunales de Comodoro Pi para luego escuchar este comienzo. Ahí está Chipola, que es el abogado que representa a Uliarte. Este procedimiento legal que, por supuesto, va a tener muchos testigos. La verdad es que uno... Bueno, está bastante gente ahí. Claro, bueno, pero hay que encontrarlos. Llama la atención 277 personas que van a pasar por el estrado para dar testimonio. Va a tener que pasar la expresidenta Cristina Fernández también para contar su versión de los hechos. Y esto se entiende que puede llegar a durar un año. Un año al juicio porque hay muchísima cantidad de personas que tienen que pasar por el estrado. Así que tal vez en el camino, no con el correr de los meses, los abogados pueden ir bajando testimonios como para ir achicando los tiempos, sobre todo entendiendo cuáles fueron las declaraciones de esta mañana, porque fue Zabag Montiel quien tomó la palabra. Es una, digamos, una instancia donde cada uno de ellos puede hablar, después se escuchan todos los testimonios y al final del juicio vuelven a tener la posibilidad de la palabra. No dejó muchísimas dudas en cuanto a su participación en estos hechos. Mira, ¿el atentado en qué consistía? Es claro, se contesta sola la pregunta. Sí, pero yo se lo tengo que preguntar, porque si no, no lo puedo inducir a que me conteste nada. Y su defensora me va a gritar, si no. ¿Matar a Cristina? Matar a Cristina. Ustedes querían matar a Cristina. Perdón, ¿eh? Está introduciendo la palabra nosotros cuando el mismo hizo explicación, después se fue refiriendo de otra manera. Bueno, corrección. Yo la quería matar y ella quería que muera. Pero ella en ningún momento dijo, preferiría hacerlo. Si bien en los chats dice, prefiero ser yo la que lo haga, que esto es muy importante, yo nunca le planteé o le dije o le ordené a que lo haga. Nunca le di el arma diciendo, hacelo vos, yo no puedo hacerlo. Ella quería ser más una espectadora del momento. ¿El atentado en qué consiste? Bueno, esta es la palabra entonces de Zabac Montiel, que no dejó muchas dudas de cuál fue su participación. No quiero perder un año el juicio. No, por eso digo que hay que esperar, obviamente, el avance de las semanas. Lo cierto es que son dos audiencias solamente por semana. Entonces, por eso se hace tan largo. Y único en un punto lo vio, ¿no? Bueno, incluso estaba hasta Sobrador. Ella también, ella estuvo muy agresiva. En un momento se abrieron las puertas para la prensa solamente para imagen. Estas son imágenes y audio oficial del tribunal. No es que se podía grabar en vivo toda la audiencia. Y en el momento de tener el contacto con las cámaras, ella fue también bastante violenta. Él levantó un cartel diciendo que estaba, en realidad, secuestrado, no preso. Pero bueno, la verdad que después de dar ese testimonio que dio, no hay muchísimas dudas de cuál es la situación. Y en algún momento del relato, entiendo que quiere como limpiarle las culpas a su expareja, a Uriarte, cuando dice, en realidad, yo no quería que ella participe. Yo no le pedí que lo hiciera. Ella era como una espectadora. Pero lo cierto también es que están las conversaciones por chat donde ella pedía ser la persona que ejecutara este plan. Así que la verdad es que, bueno, es un inicio bastante inesperado porque no se sabía si Montiel iba a pedir la palabra. Finalmente aceptó hablar en esta primera audiencia. Insisto, no dejó muchísimo a la imaginación. Así que veremos finalmente cuánto dura todo este procedimiento judicial que en principio iba a ser un año y ahora, bueno, la cierta es que los abogados pueden ir achicando tiempos. Pero va a ser muy interesante también escuchar la palabra de Cristina Fernández que es el relato de cómo lo vivió. No, porque como son 277 personas, tiene tiempo y se pueden ir moviendo las fechas, porque también estratégicamente los abogados pueden ir poniendo primero uno, primero otro. Claro, bueno, muy bien. Bien, vamos a tomar un matecito entonces. Ahora me tomo un mate.